Hola, buenas tardes. Bienvenidos al seminario de sistemas complejos. El día de hoy tenemos al Dr. José Morales Escalante. Nos va a hablar de computational methods for quantum and semi-classical kinetic equations. Y voy a leer su semblanza para que todos sepamos más o menos cuál es su background. José Morales Escalante currently works as an assistant professor at the University of Texas at San Antonio, Departments of Mathematics and Physics and Astronomers. He did his Bachelor in Science in Physics at UNAM, the National University of Mexico, with a thesis on the theory and experiments of solitons in water, under the advising of Professor María del Carmen Jorge y Panos Panayotaros at IMAS UNAM. He did a Ph.D. in Computational Science, Engineering, and Mathematics at the Institute for Computational Engineering and Sciences of the University of Texas at Austin, working on the math and computational modeling of electron transport in semiconductors by means of discontinuous galerkin methods for Boltzmann post-Poisson, under the advising of Professor Irene Gamba. He worked as a postdoctoral researcher at the TU Vienna Institute for Analysis and Scientific Computing on deterministic and stochastic numerical methods for Boltzmann for some models of collisional electron transport, under the advising of Associate Professor Clemens Heitzinger. He worked as a postdoctoral fellow in the Department of Mathematics and Statistics at McMaster University on the mathematical and computational modeling of non-equilibrium electrochemical and thermodynamic processes occurring in Li-Ion batteries, medium, under the advising of Professor Bartosz Protas, in a joint project with the McMaster Department of Chemistry and General Motors Canada. Entonces, bueno, pues ya, ya vieron, tiene un background en diferentes cosas interesantes para todos. Entonces, pues, vamos a dar comienzo con el seminario. Por favor, José, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel López. Gracias por la invitación. Me da mucho gusto, como les acompañan de la facultad, me haya invitado. Me ha hecho gusto interactuar con México. Yo estoy en la UNAM, física. Soy compañero de generación de Daniel López. Y, bueno, de hecho, ahora que lo veo a Rubén Barrera, yo estoy veniendo a un seminario de metamateriales durante un tiempo por acá. Entonces, me gustó visitar y estar por ahí. Bueno, la plática la he dado un poco más general antes. Y precisamente porque, bueno, estoy visitando México. Me gustaría dar como un overview de las distintas cosas o temas que he trabajado. Y con la posibilidad de hacer colaboraciones y conexiones, que si me gustan, con mucho gusto podemos platicar después de la charla. Pero, bueno, este es el background general. Yo soy un científico computacional en licencia y estudios en física. Mi doctorado fue en matemáticas aplicadas y computacionales. Y he trabajado en distintos temas. En el doctorado trabajé en transporte de licencia en semiconductores. En el postdoc me mantuve un poco en eso, pero también trabajando en cuestiones de baterías de lithium-ion. Y recientemente, ahora que he estado en el profesor Shikori en San Antonio, he empezado a trabajar en, básicamente, sistemas cuánticos abiertos. Por cierto, interés que hay en general en formación cuántica y ciencias de información cuántica en Estados Unidos. Al momento. Son las dos slides como de networking para hacer colaboraciones. Estos son los distintos temas que yo trabajo. Yo pertenezco matemáticamente a la comunidad de Kinect Theory, que es gente que trata de hacer pruebas matemáticas de, digamos, que resultados de física estadística, ya sean cuestiones de gases, electrones, transporte óptimo, flocking, o sea, básicamente lo que decías de materia activa, de los animales y las que se mueven, como la parvada y todo eso. Ese es mi tema. La virtud de trabajar en semiconductores es que, pues, la versión abstracta de eso es un sistema cuántico abierto. Y eso me permite que, digamos, que yo pueda aplicar esa teoría a distintos temas de interés en particular. Y las técnicas en general que yo uso son de Kinect Theory. La mayoría de ellas computacionales, algunas teóricas, pero en general son variadas. Pueden ser métodos determinísticos, estocásticos, modelación directa e inversa. Y recientemente, bueno, si uno ve en JCP los artículos más citados o más bajados, los top 10, todos tienen que ver con machine learning. Entonces, este no es el futuro, es el presente y es parte de las líneas que está trabajando. Un momento. Sí. Posibles colaboraciones, proyectos en donde sea de interés, Scientific Machine Learning o PINS. Con Machine Learning también posiblemente. Yo soy computacional y semi-teórico, pero aprecio que al final de cuentas la física es una ciencia experimental. Entonces, las interacciones con experimentales son más que bien de unidas. Y por lo tanto, bueno, colaboradores experimentales son de gran interés en mi caso. Y de acuerdo a los recursos que tenemos en el grupo, dado que yo soy mi doctora en Austin, todavía tengo cierto vínculo con TAC, un sistema de supercomputo bastante presidioso en Estados Unidos. A la vez, en Estados Unidos, en UTSA, nosotros tenemos un sistema de supercomputo llamado ARC, en donde hacemos nuestras simulaciones de machine learning. Y bueno, entonces suena como marketing, pero en realidad no es el caso. Creo que es muy importante. El elemento más importante en el grupo es el elemento humano. Porque sin estudiantes de alta capacidad es muy difícil que la investigación sobresale. Tengo la fortuna de tener grandes elementos en el grupo. Tres estudiantes de posgrado, dos estudiantes de licenciatura, que son el grupo de honor. Dos de doctorado, uno de maestría. Los estudiantes de, digamos que, grupo de honor tienen un major en physics, un minor en mathematics, y uno de ellos tiene un segundo minor en computer science. Aunque uno de ellos también tiene, bueno, desde la prepa tiene un background en machine learning. Entonces esto es bastante útil para las simulaciones. Y bueno, la visión precisamente como información fuente disciplinaria, trato justamente de que todos los estudiantes tengan elementos de matemáticas, físicas y computos científicos. Ok, vamos a, ya pasó como que la parte de conexión. Vamos a la física, que es lo que a todos nos interesa. Yo trabajo en transporte de lecciones en semiconductores. Al final de cuentas, eso es un fenómeno cuántico. Sin embargo, hay aproximaciones semiclásicas, en donde tienes un modelo semiclásico, donde hay dos correcciones al modelo. Perdón si la letra es un poco pequeña, trato de meter mucha información, y por eso es como menos del 10 en Times New Roman, pero bueno. Las dos correcciones que se hacen es la velocidad del electrón. Esta viene básicamente a resolver el problema de eigenvalores de elevación de Schrodinger. Entonces es un modelo semiclásico, donde la velocidad está informada por precisamente el problema de eigenvalores de Schrodinger. Y la otra es el operador de colisión. Esto es un modelo semiclásico, sin embargo, se trata de hacer un enforcing del principio de exclusión de Pauli, en el sentido de que, bueno, se tiene un análogo de scattering matrix a través de una integral de colisión. Está la integral de ganancia, la integral de pérdida. Se hace satisfacer el principio de exclusión de Pauli, por la prioridad de estar en el estado, y la prioridad complementaria de no estar en el otro. Y son electrones, ¿no? Entonces son partículas cargadas. Al final de cuentas, el campo de importancia es el campo eléctrico. El magnético no es importancia, y digamos que se desprecian. Pero, como el campo eléctrico es de importancia, se tiene que acoplar esta ecuación de Boltzmann con la ecuación de Pazón. Entonces, una buena pregunta. Claro. En términos de colisión, aquí no se pone ninguna correlación entre los electrones. No, lo estamos haciendo, digamos que, a la hipótesis de molécula cargada, supuestamente. O sea, como a la voz. Sí, es correcto. Bueno, ya después vendrá un poco el detalle de, digamos que, el mecanismo de interacción de scattering, que es el de electron-phonon-covidius. O sea, si estás en silicio, de todos los mecanismos scattering más importantes, es justo la interacción de los electrones con los fonones, y no es un modelo en donde estemos suponiendo lo típico que se debe hacer en los modelos tan sencillos, ¿no? O sea, que los pedazos de colisión tienen que ver con una maxwelliana, un modelo de derajación, no es el caso. O sea, sí está incorporado, básicamente, el de electron-phonon-covidius. Bueno, el sistema está acoplado. Obviamente hay cierta literatura. No es exhaustiva, pero para dar unos elementos, hay un libro fundamental, de transporte de electrones en semiconductores, que es el de Markovitch, y el gente de comunidad de kinetic theory. También el trabajo de Poucault, que tiene resultados teóricos bastante relevantes, sobre todo para el sistema de bandas. Y a final de cuentas, en este problema, digamos que hay dos escuelas. Una es resolver el problema confrontacionalmente a través de armónicos esféricos, y el otro es a través de discontinuos galerkin. Generalmente, bueno, de spherical harmonics, quienes trabajan más en este tema, son Linkhofer, ciertos hormoninos de Arnostem. Y de Digi, pues, José Carrillo, Irene Gamba, Rami Mayolana, Chihuahua, Chihuahua, que digamos que es el grupo de patinesco. Bueno, ya platicamos un poco. Nos vamos a, digamos que enfocar en silicio, en donde el mecanismo de interacción es entre electrones y fonones. Esta ecuación tiene ciertas propiedades. Normalmente, si la densidad de los electrones es baja, uno puede linealizar, digamos que, hacer una especie de neglecting del término que hace el enforcing the powering. Y, digamos que con este término, la distribución de equilibrio, básicamente, se da una distribución de término hidráctico. A la hora de relajarlo, la distribución de equilibrio se vuelve a una maxvoliana. Y hay una forma de entender este operador de colisión a través de una especie de delta distribution, de una weight formulation, donde está el mecánico de interacción de electrones y fonones. Y se puede probar con los típicos teóricos de Boltzmann y aprovechar las propiedades de las integradas de colisión que la distribución de equilibrio es maxvoliana en este caso. Bueno, ok. Ahí el background como de la parte de semiplásica. Al final de cuentas, este problema es un problema cuántico. Y tiene su propia versión. En variables continuas, obviamente hay una formulación de Schroeder que en la comunidad kinetic theory hay cierto interés en tratar esto a través de la formulación equivalente de Ligner. Entonces, se tiene una ecuación de Ligner-Folker-Planck en donde la analogía es, digamos, que es bastante directa por lo siguiente. Esta ecuación se interpreta como una especie de transporte que está también con cierto ruido, donde hay mecanismos de difusión y mecanismos de fricción. El análogo, digamos, que el término Hamiltoniano en el caso del transporte en este caso tiene que ver con un operador que se llama el operador seguro diferencial. En el caso del potencial armónico, esto se reduce de hecho a un término de transporte muy similar al caso clásico, pero es el único caso. Y bueno, no es la única formulación de sistemas cóndicos abiertos. Obviamente, hay una formulación más famosa que es la formulación de Lign-Blatt, en donde tienes tu Lign-Blatt Master Equation, pero los mecanismos son los mismos. Difusión, fricción, que perturba al sistema cuántico, en donde, bueno, este es el esquema abstracto del sistema. Tenemos un subsistema que está influenciado por un ambiente. En el caso, por ejemplo, de los mafazones que comentábamos, a nivel semiflásico, el subsistema son los electrones y el ambiente, digamos, que son los fonones o el latín que está vibrando. Ha sido tu trabajo teórico. Algo muy importante como físico computacional es que para el caso armónico se conoce la solución analítica del steady state solution. Y las técnicas matemáticas para obtener ese steady state solution no son triviales. Son teoremas de entropía que aparecen en jornadas de matemáticas aplicadas, pero se conocen. Esa es una gran virtud. Y eso es una ventaja porque como físico computacional tú puedes hacer una comparación de tu resultado de la, básicamente, steady state distribution contra la versión teórica y ver que también está funcionando. Y eso lo puedes hacer en cualquier método. Ya sea discontinuos Galerkin, Machine Learning, Monte Carlo, etcétera, etcétera. Bueno, pero sí tiene, básicamente son técnicas de análisis y de ocasiones diferenciales con lo que se tiene la solución. Trabajo teórico, obviamente, y computacional hay mucho. Métodos computacionales como operator splitting, también hay trabajo, básicamente, de NIPG, de Focke-Planck. Hay también mucho trabajo de métodos espectrales que no tuve chance de ponerlo. Y de casos de Monte Carlo, obviamente, para Vigna Focke-Planck hay bastante trabajo. Una de ellas es una escuela ariana, que es una escuela italiana. Ok. Si hay preguntas con mucho gusto, pueden mencionarlas. Eso me sirve también para tomar un respiro por momento. Y este es un slide un poco filosófica. digamos que la interacción de ciencia y humanidad es algo que se extraña después, misiones más pragmáticas. Entonces, creo que les puede ser de cierto interés. Como matemático aplicado, porque aunque tenga un background de física, yo me considero más matemático aplicado. Para mí, la física, desde el punto de vista de la matemática aplicada, es básicamente la comparación entre los datos experimentales y la observación por lo observable predicha por un modelo que está informado por ciertos parámetros. Y en este slide, digamos que trato de sumarizar pues digamos que las distintas técnicas en cuanto a modelación, porque, bueno, si nos vamos a Newton y Galileo, los modelos eran teóricos. Si nos vamos al siglo pasado, pues empieza a haber, digamos que trabajo numérico con métodos numéricos tradicionales, avanzados. Y, bueno, en este siglo empieza Machine Learning. Sin embargo, todas ellas buscan hacer lo mismo. Tenemos ciertos datos experimentales del laboratorio y yo como físico lo que busco tratar es de predecir, digamos que esta observación con un observable informada de cierto modelo. El modelo puede ser teórico, numérico o ahora de Machine Learning con ciertos parámetros. Y el parámetro puede ser escalar, puede ser vectorial, puede ser una función. Y las normas, bueno, puede ser LQ, LP o L2, recursos no en cuántica. O también otro tipo de normas como Wasserstein y Machine Learning. Y hay distintos métodos. Obviamente, de acuerdo al interés del público puedo ir en más detalle, pero hay métodos determinísticos como resolver básicamente la TDI a través del método de discontinuos Galerking. Normalmente las bases son polinomiales, aunque puede haber motivaciones físicas para hacerlo en un polinomial. Hay métodos estocásticos, obviamente, bueno, desde hace mucho tiempo de colocación, o sea, métodos de colocación. Pero recientemente sobre Plan Kinetic Theory hay mucho trabajo en estocástica Galerking que entra básicamente dentro del cálculo de incertidumbres o en-tripting quantification. Métodos también de estimación valenciana, métodos de Monte Carlo y más recientemente básicamente métodos de Machine Learning. Para dar un flavor de qué es discontinuos Galerking, básicamente lo que trata de hacer para problemas interbólicos es tratar de informar el método a través de la física del problema porque si tienes una onda que se está propagando de aquí para acá y tienes una función de bases discontinuas que permiten modelar la hidrobolicidad del problema, ¿cuál de las dos soluciones usa? ¿Es la que está por acá o la que está por acá? Y la idea correcta sería usar esta si la onda se está propagando aquí para que la física de propagación se incorpore en la parte inométrica. Bueno. Ok. Perdón de nuevo por la letrita. Voy a tratar de dar digamos que el big overview y espero funcionar. Este caso debe haber narrado discontinuos Galerking en una dimensión pero la idea funciona básicamente en distintas dimensiones. Se tiene una ecuación de transporte la gente que hace materiales que se está interesando en el transporte de electrones sobre todo en el caso de silicio pues habrá que básicamente hay un mínimo de conducción de banda en el caso de silicio modelamos solo la banda de conducción no la banda de valencia tenemos básicamente el transporte en esta banda de conducción precisamente porque el mínimo de banda de conducción se usa un sistema de coordenadas esféricas alrededor del momento que es por lo que usamos una ecuación transformada de Wolfgang y estos son los términos de transporte al respecto y todos los métodos de Galerking son básicamente una weak formulation o una weak formulation o sea que es básicamente tener tu opción multiplicar por una test function integrada por partes para ser digamos tipo de interno y luego las integradas de frontera son las que vienen a través de desintegración por partes pero es en las integradas de frontera que es la condición de la física de cómo se transporta de hecho hay un nombre para esta regla se llama upwind rule porque es en la dirección del viento upwind entonces en estas integradas de frontera es donde se pone el valor de la función en la frontera correspondiente y para narrar un poco el método de cómo funciona es eso pues la ecuación es el transporte pero está acoplado a una ecuación de pasión por lo tanto lo que tienes que hacer es digamos que primero calcular la densidad para resolver después la ecuación de pasión que te dé el campo eléctrico en donde tengas ya todos los términos de transporte y una vez así tengas tu básicamente formulación de discontinuación de alerking y después de eso se hace un avance en el tiempo en donde lo puedes a través de roncrecuta hacer esto es básicamente roncrecuta discontinuación de alerking que son las técnicas de Bernardo Coco en el Xiwan Shu de hace tiempo es un método muy tradicional y bueno hay trabajo en transporte de alerking en el sentido de autócter de alerking ok bueno son los resultados no se alcanza a ver sólo para mencionar porque sí es importante mencionar este trabajo es en colaboración con Irene Miranda Armando Mayorana Jingle Chang Xiwan Shu que es básicamente un pionero en discontinuación de alerking y James Chelykowski que si trabaja en materiales pues es más famoso este la razón por la que menciona Chelykowski es porque lo que nosotros hicimos es digamos tratar de incorporar un modelo un poco más realista precisamente a la estructura de banda del semiconductor en kinetic clearing normalmente se usan modelos teóricos para la estructura de banda porque bueno si está cerca la banda de conducción el mismo en la banda de conducción pues puedes usar el modelo parabólico aproximadamente para la protección en esta imagen se muestra básicamente cómo está la linealquía con el cuadrado de la distancia al mismo de la banda de conducción obviamente para el modelo parabólico es una línea el modelo que es como una perturbación de primer orden en este modelo parabólico pues es distinto y nosotros lo que hicimos fue básicamente hacer un promedio radial centrado en el mismo de conducción de banda para digamos que tener todas las virtudes y ventajas del método computacional que sólo digamos que asume que la energía de bandas depende de la distancia pero incorporando digamos que la parte no homogénea de la estructura de bandas y por eso hay cierta diferencia entre parabólico que en este average de bien bueno el resultado es un poco de lo obtenido vemos para el caso de la corriente básicamente bueno es como se va relajando y va adquiriendo una corriente constante entonces hay un fenómeno como transient al principio salta y después se relaja la corriente constante que es nuestro indicador de cuando hemos llegado al sistema de equilibrio se comparan los outputs de básicamente los distintos modelos de básicamente de bandas los dos teóricos el de parabólico y gain contra stadium radial average y estas son las corrientes o las curvas de corriente voltaje donde hay una diferencia cualitativa entre los tres modelos y al final de cuentas para las corrientes de equilibrio si hay una diferencia cualitativa bastante apreciable entre los distintos modelos que indica la diferencia de cada uno de los usados y esta es la distribución de probabilidad en uno de los puntos de la juntura el device que se estudió fue un device 1D que se llama N plus N plus porque hay dos regiones de alto de opaje con una región de bajo de opaje en medio y la razón por la que se device es de interés es porque es como una especie de reducción sistemática del MOSF por eso es que se trabaja en cuanto este es otro trabajo en colaboración colinario en la editora básicamente lo que hicimos fue estudiar numéricamente superficies rugosas en un semiconductor este es un esquemático de un MOSFET en dos dimensiones donde hay una cierta simetría espacial y bueno digamos que hay una condición especular de reflexión también hay condiciones difusas donde digamos que hay cierta terminización del electrón que colisiona o sea como que en la pared el electrón interactúa con la pared por cierto tiempo y después sale la forma en que sale depende de una distribución básicamente maxwelliana para efectos prácticos y hay ciertas condiciones que básicamente son matemáticas en cuanto a básicamente la conservación de masa que dictaminan el tipo de función que no va a tener entonces para estas digamos que situaciones de reflexión lo que va a salir hipotéticamente es lo que tiene que entrar a través de la reflexión hay condiciones especulares condiciones de reflexión difusa y condiciones mixtas que puede ser una combinación convexa ya sea con un coeficiente de combinación constante o variable y lo bonito del trabajo es que básicamente encontramos condiciones numéricas que son el equivalente de las condiciones analíticas para que no se pierda la masa entonces se conserva y eso lo apreciamos experimentando bueno numéricamente para dar detalle bueno estudiamos varios casos el caso de la izquierda es el mosfet el caso de la derecha es básicamente bulk silicon que tiene condiciones de reflexión especulares difusas o mixtas en estos lados y periódicas en nosotros en diferencia cualitativa digamos que bueno las fronteras sobre todo para la densidad en energía en los momentos etc ok bueno ok este es otro trabajo que es más este teórico lo que hicimos fue básicamente estudiar técnicas de homogenización en capa límite para el caso de Wolfgang Poisson y hay una técnica muy conocida que se llama homogenización de dos escalas en donde se quedan como el high level o sea uno ve el material y de lejos capaz que se ve el periódico perfectamente mientras que si uno va más de cerca pues empieza a apreciar digamos que las irregularidades o que no están perfecto el cristal lo que se hace precisamente con esa técnica de dos escalas es que tú tienes digamos que la escala rápida y la escala lenta por decirlo así y hay una básicamente jerarquía de perturbaciones porque es perturbation theory atiende de cómo se obtienen ciertos sistemas de ecuaciones y nos centramos en básicamente un problema que es que cuando tenemos nuestra superficie luego hay el caso de la variable zeta por decirlo así en donde hay como un comportamiento de boundary layer en este caso y por ejemplo la matriz de permitividad de nuevo perdón por la teta sin que la teta en la pantalla pero la matriz de permitividad tiene básicamente una dependencia de esta variable zeta que determina la capa límite la ventaja del problema y esto es parte de lo interesante del tema es que partes del problema tienen solución teórica entonces esencialmente desacoplamos el problema en una parte digamos que estacionaria y otra parte transiente que va a morir al final una vez que se haga el equilibrio resolvemos la ecuación de Poisson con estas escalas se observa cierta degeneración precisamente en la variable zeta el problema se vuelve degenerado desde cierto punto y obtenemos también una ecuación de difusión que es como la versión macroscópica de Boltzmann o sea hay una jerarquía en donde lo cuántico es Schrodinger-Poisson Bigner-Poisson por ejemplo o Lindelof-Master Equation la parte semiclásica es Boltzmann-Poisson y la parte digamos que macroscópica es Drift-Diffusion entonces obtenemos un modelo de Drift-Diffusion en donde básicamente los últimos términos tienen que ver con la contribución de la superficie de carga y la fuerza primaria de Boltzmann que es otro y lo que se pasa ok entonces este trabajo es completamente teórico esto es un poco más reciente de Stochastic Lurking bueno esto entra dentro de la gran broadly speaking disciplina de Uncertain Quantification o cálculo de incertidumbres en el sentido de que uno quiere calcular la influencia de variables aleatorias en el problema para dar digamos que un ejemplo muy sencillo la temperatura supongamos que estoy en el laboratorio tengo cierta variación de temperatura de un grado o de diez grados y quiero ver cuánto afecta digamos que mis observables físicas esta es parte de lo que tal vez no he enfatizado pues el modelo es de espacio fácil pero nuestras observables son pues densidad etcétera no es la PDF el percent bueno entonces en nuestro clásico lo que se hace es básicamente incluir variables aleatorias hacer un desacoplamiento entre una base de funciones de variables aleatorias y otros coeficientes para los que se va a obtener una ecuación de Boltzmann que no es igual que la original o sea una vez que agregas la aleatoriedad tienes un sistema de ecuaciones de Boltzmann cualitativamente similar pero ya no es igual porque las integridades de colisión dependen de integración de la variable aleatoria sobre ese espacio y es muy análogo digamos que el sistema que tú tienes para hacer un ratification en este caso con básicamente un sistema de dos bandas pues el sistema más sencillo que puedes tener es de dos que es como un sistema de electrones y holes por decirlo así bueno resultados rápidos de este estudio se comparó con un método de colocación sobre todo de alta colocación para tenerlo como referencia es cierto que digamos que la incertidumbre se va propagando un poco entonces nuestro castigo se mantiene un poco fijo mientras que nuestro castigo va aumentando va evolucionando sin embargo hay que tener cuidado porque esta es una observación del método a través de básicamente un observable o sea que es un average o sea básicamente un promedio de la distribución de probabilidad mientras que como se debe comparar es básicamente a través de la distribución de probabilidad per se porque nosotros estamos resolviendo para la pirilla no para la densidad o alguno de los momentos lo que se observa al comparar básicamente el método de stochastic location contra stochastic alert es que básicamente el método se mantiene digamos que o sea es menor el error de stochastic alert al menos al inicio o sea en stochastic location como que tienes que ir a un orden un poco más alto para competir con stochastic alert para dar un contexto de las simulaciones tiene dos partes el trabajo teórico fue digamos que la influencia de la autoridad en la energía del fonón y esto es un poco más sistemático o sea es como más hay un plan atrás que es que bolsan a final de cuentas es el balance entre el transporte y colisiones entonces en el caso de electrones en semiconductores lo que dictamina en buena parte tanto el transporte como las colisiones es la estructura de banda entonces tener un buen modelaje o un buen conocimiento de la estructura de banda es fundamental para digamos que poder modelar bien esa programación de semiconductores y bueno si ustedes recuerdan en el scattering que yo tenía básicamente diferencia de energía plus h bar omega pi pues en el fonón si yo quiero hacer un caso más no meterme con las problemáticas de la incertidumbre en la estructura de bandas pues es más probable que sea más fácil si yo primero estudio una variable que también está en el movimiento de la redact delta que es básicamente la energía del fonón ese trabajo es más teórico involucra básicamente delta distributions y derivadas de soluciones delta de redact pero el trabajo computacional tiene que ver con básicamente haber asumido que hay cierta incertidumbre en la temperatura que vuelven las cosas un poco más sencillas y esto es básicamente la imagen de la distribución de equilibrio de los electrones en el steady state este es el pdf como se observa está muy cerca básicamente mínima conducción de banda hay más electrones en las regiones de N más donde está la región menor del parque de menos aplicamos una transformada básicamente log transformation para observar un poco cómo se cómo se comportan con un poco más de detalle y bueno se observa o sea ahí es el análogo acá los colores más cálidos es la mayor densidad en este caso lo opuesto porque hay menos log transformation pero lo importante es la distribución no se comporta con una maxulidad o sea estas variables son básicamente posición distancia mínimo de conducción de banda y una variable angular si esto fuera maxuliano todo sería con una simetría bastante cuidadosa sin embargo se observa este tipo y eso es bien sabido el único caso en donde la distribución de equilibrio es maxuliano es cuando no tienes un potencial externo en la solución es más complicada y ese es básicamente el segundo coeficiente en la expansión de estosásticos a la digamos que la incertidumbre o sea tú tienes una expansión en donde el término de orden cero es el comportamiento determinístico los términos de básicamente el siguiente orden son los estocásticos que implican la tensión oye en todo esto lo que está cayendo la distribución de los electrones la distribución de fonones se mantiene como si se asume constant efectivamente si es es un muy buen punto porque el caso análogo sería como tener también una ecuación de Walsman para los fonones que si hay gente que lo hace no nos estamos metiendo a eso pero si efectivamente ah ok ¿cuánto tiempo tengo para hablar a media hora 20 minutos ok entonces bueno estoy no más las preguntas solo para ah voy a dos terceras partes solo para saber cómo conecto el tiempo bueno esto ya es más reciente en el grupo de investigación que tengo en el pan Antonio los estudiantes precisamente como electrones en semiconductores actualmente es un sistema cuántico abierto hemos trabajado un poco en estos problemas de línea Fokker-Pank porque hay un interés en open quantum systems por dos grandes razones pues obviamente ahora que digamos que información en ciencias cuánticas está de moda el ruido es muy importante y un conocimiento de ruido es fundamental digamos que para entender el fenómeno el segundo es porque hay ciertas técnicas llamadas ground state preparation en donde bueno para dar rápidamente una revisión ok en el cómputo cuántico se inicia el ground state pero realmente tienes que llegar efectivamente al ground state entonces para cerciorarte o estar seguro que vas a llegar al ground state pues tienes que llevarlo ahí y lo que han pensado ciertas gente es que hay distintas técnicas de ground state preparation pero una de ellas es a través de introducir ruido y la introducción de ruido hace básicamente que el sistema se relaje a el ground state y de ahí poder empezar por eso tiene cierto interés una pregunta cuando dice sí pero si ruido ¿cuál de las variables a cuál te refieres? vamos a bueno precisamente esta ecuación puede ser de relevancia ok nosotros tenemos nuestro sistema de transporte ok el transporte en un espacio granontoniano esto ya es básicamente una función de ok pues esto sería básicamente el conocador proyectado ok y hay una cierta manera de fluir tenemos difusión y tenemos fricción se introduce al sistema este subsistema uno tiene cierto conocimiento o hipótesis básicamente de la matriz de difusión que es una difusión lineal y o sea si no tuviéramos ruido básicamente tendríamos solo una ecuación de transporte sería como el teorema de Yubit por decirlo así hay una forma de derivarlo si uno hace una hipótesis marcoviana del comportamiento de ruido que el ambiente introduce al subsistema se puede derivar en el caso por ejemplo de la formulación de Wigner que se tenga un operador de difusión que es el que está representando el ruido tiene tanto difusión y fricción y en el caso del Imblar tiene este representante por eso es que nosotros tenemos una plasiana acá y a través de una transformada de Fourier esto es equivalente a una plasiana en el espacio de momentos y el término de fricción es el que tiene que es una especie de cañón de expansión pero hipotéticamente lo que tienes es o sea tu universo es el subsistema más el ambiente el ambiente está provocando ruido lo mete al subsistema a través de intercambios de energía y eso provoca o sea a través del Final Cut Formulation es una conexión básicamente entre ruido difusión y random walk entonces el ruido está representado a través de la difusión que de hecho va a ser para administrarlo en el siguiente voy a responder la pregunta también pero es más o menos en este caso si hay difusión y fricción entonces ¿se puede algún papel de equipo que de más de situación en una versión más avanzada efectivamente tendría que ver yo no me meto a tal grado pero sí es de importancia pero ese estado estacionario o tenido ese balance se vea corresponder al ground state que estás buscando ¿no? Sí no es la motivación principal por la que yo lo hago pero si quieres no bueno de hecho las preguntas están en core o sea esto es un seminario en mi gato entonces tengo un gusto de lo desconocer pues en el caso de Fokker Plan clásico lo que sucede es que básicamente tanto el transporte como la colisión se matan independientemente y eso hace lograr que tú puedas probar que la distribución de equilibrio del steady state dependa del camintoniano eso es en el caso de Fokker Plan clásico en el caso cuántico eso no sucede pues en el caso cuántico el steady state se obtiene a través de que básicamente los términos de colisión y de transporte se matan mutuamente y parte del resultado de Sparber que era la solución teórica que menciona al principio para el potencial armónico es que la distribución de equilibrio no depende del camintoniano no se mata individualmente como en el caso de Fokker Plan clásico y por lo tanto el steady state distribution para ese caso de ruido en un potencial armónico no tiene una distribución de un camintoniano se ayuda un poco al contexto bueno entonces el problema que nos interesa es básicamente sistemas cuánticos abiertos en variables discontinuas que puede ser a través de Fokker Plan o un M.D.M. Master Equation que es lo que estamos resolviendo tal vez esta pregunta creo que ayuda un poco a hacer la transición de problemas porque al final de cuentas en este problema lo que importa es tanto el transporte como el ruido la difusión y hay estudiarlo a través del Inglalliance es tal vez un poco complicado porque los operadores se ven un poco más complicados y es difícil tener intuición sin embargo el de Wiener-Fokker Plan se tiene más intuición porque uno sabe que la difusión representa ruido y por ejemplo en el caso del potencial armónico pues tienes un problema de transporte entonces matemáticamente esto es un problema de convection o sea hay convección y hay difusión que es a través de ruido y en métodos numéricos que normalmente se usan para fluidos como Navier-Stokes o ese tipo los problemas de convection son muy comunes y esto hace que puesto el problema en forma de convection y diffusion para fluidos uno pueda usar técnicas digamos que de fluidos relevantes en el tema para tratar este problema que es un poco lo que hemos hecho hay trabajo teórico de Gamba Wadlani y Sharp básicamente de usar métodos de DG y para Dignard nosotros estamos haciendo para Dignard Master Equation pero al final de cuentas nuestro problema es básicamente de convección pues el transporte en un espacio en fase cuántico que es la virtud de la formulación de Dignard y difusión que es este ruido representado a través de una difusión con un gran gran formulación que no me voy a entregar los detalles básicamente bueno está bien usar fases discontinuas para problemas intervólicos de transporte pero hay cierta dificultad cuando se tienen operadores de segundo orden de difusión porque las segundas derivadas son un poco complicadas lo que se hace en este tipo de métodos o sea hay distintas formas pero en este caso se penalizan los términos de segundo orden para controlar la singularidad y el caso hipotético básicamente es que tenemos el Armando para explicar en este caso básicamente el problema no va a converger al Grand Street o sea este es un problema en que el initial condition puede ser básicamente el Grand Street la parte real y la parte imaginaria que es cero meter nuestro ruido evolucional y va a ir al estadístico que no depende del Hamiltoniano y este es básicamente como se observa la componente real y la componente imaginaria que es digamos de mucha menor magnitud pero tiene cierto trading wave y como es habitual en los métodos numéricos sobre todo elementos finitos observa la convergencia del método en donde se hace un refinement en el mesh tanto en la parte digamos que horizontal y vertical y nosotros vemos y obtenemos básicamente el grado del polinómico que usamos que fue el grado lineal punto 97 que está bastante cerca de uno que está defendiendo para empezar el código está convirtiendo correctamente segundo porque este error se calcula contra la solución analítica que se conoce para el problema entonces realmente estamos evaluando si estamos convergiendo la solución estamos convergiendo con el orden correcto que es el caso estas son las tablas de básicamente de los valores que presentan bueno este es Gaby es un estudiante de doctorado básicamente lo que estamos trabajando es también discontinuos galerkin pero con base no polinomial y este es un poco como el argumento al final de cuentas el elemento finito fuera de las consideraciones computacionales es un truncamiento del espacio de funciones que puede ser infinito a un caso finito y uno puede pensar bueno tener consideraciones numéricas de qué espacio de funciones usar pero como físicos también puede uno tener consideraciones físicas y si en este caso digamos que ok el potencial es armónico hay cierto ruido pues las funciones más naturales de usar como basic space pues serían por un lado posiblemente básicamente las funciones de potencial armónico o estados polémicos entonces este es el cambio digamos de la parte de pensar como numérico a pensar como físico de usar el espacio de funciones más adecuado a la física del problema esto es lo sumario y la parte interesante hay trabajo obviamente en un polinomial basic functions de nuevo es uno de los pioneros esto se hace porque bueno por dos razones hay problemas como por ejemplo fluidos precisamente en donde hay capa límite donde el comportamiento del sistema puede ser exponencial por cuestiones de fricción en donde sería más razonable usar en vez de las típicas funciones polinomiales en el caso de modelación numérica básicamente un exponencial multiplicado por un polinomio porque va a decaer y otros casos en donde se sabe que el problema básicamente es armónico y se puede usar bueno senos y cosenos también 2% polinomiales en nuestro caso tenemos consideraciones de física cuántica para el espacio llevamos trabajo computacional digamos que realizado y en el futuro de la tesis trabajo básicamente de análisis numérico de cuestión teórica será hecho para nuestras funciones de interés ok luego el otro trabajo que tengo es en línea Fockeplan estudiarlo a través de métodos numérica ya de trabajo hecho a nosotros nos interesa básicamente para estudiar la entropía esto es en colaboración con que es un estudiante de doctorado y que es un estudiante de licenciatura como digo tengo la fortuna de tener muy buenos estudiantes este estudiante acaba de ganar la beca Goldwater que es una beca en el nacional de Estados Unidos entonces es un muy buen elemento bueno si hay trabajo previo en Montecarlo para a nosotros nos interesa aunque no estemos dando los resultados aquí el artículo está entropido cómo se comporta la entropía porque algo que tal vez sea de mucho interés y posiblemente lo sepan pero si no es relevante comentarlo para el caso clásico pues todos conocen la entropía de Boltzmann que es la entropía de Shannon que en el caso de gases bueno se maximiza uno va básicamente incrementando una entropía y todo eso en el caso cuántico la ecuación análoga que es de Limer-Fugger-Plank solo hay un caso en donde la entropía es monótona que es el caso de fricción es el único caso para que básicamente la entropía se comporta monotónicamente una vez que el coeficiente de fricción no es cero no está garantizado que la entropía se comporte de forma monótona nosotros lo que hicimos fue básicamente desarrollar un código Montecarlo siguiendo el método de Edgar Marullana que es básicamente ok esta parte puede ser muy interesante como tengo un poquito de triunfo una vez ya tenemos nuestro transporte de partículas vamos a iniciar por ejemplo del harmonic ground state pues obviamente si hacemos un sampling a través del ground state pues vamos a tener más partículas en el origen y lejos del origen pues va a haber menos ¿no? entonces a cada partícula digamos que se le efectúan dos procesos el proceso de transporte es básicamente su transporte cuántico eso tiene que ver con el Hamiltoniano el problema y todo esto pero una vez que la movemos viene la parte de ruido vamos a suponer ok bueno la parte de fricción vamos a suponer esto es basic with t and then minus x minus gamma t esto es nuestro transporte esto es la parte de fricción que le hemos incorporado en el transporte y luego esto con la parte de difusión lo que no tiene es basicamente la divergencia en x and p es una difusión es una matriz de difusión un gradiente de x and p de la fuente de lignas y la matriz de difusión bueno o sea puede ser dqsq dqp personas que dqq se coppen dqp un binocion de tq q es una matriz simétrica vamos a suponer basicidad esto es cero para la presentación para el ejemplo y bueno lo que va a haber es va a haber ruido en cada una de las direcciones ya sea de posición o de momento y una vez que hemos movido digamos la partícula de acuerdo a la parte de transporte cuando digo el camintonianos lo que se hace es un random walking para una de las direcciones esto es lo que está representando la matriz de difusión entonces este es el método de olla de marillama la evolución en el tiempo se trae un método de formal gober la parte de transporte escala como delta t la parte de difusión escala como delta t tiene una potencia que tiene que ver con escuelo delta t y hay métodos más avanzados que puede ser un ejecuta marillama y todo eso no nos hemos metido al caso lo hemos estudiado básicamente en la entropía es difícil encontrar condiciones que básicamente no se comporten monótonos de acuerdo a la entropía hay una que básicamente está dentro del orden básicamente de la incertidumbre del método numérico entonces los estudios son un poco digamos que no 100% conclusivos y ok de las últimas slides de nuevo bueno hemos empezado también a trabajar en técnicas de machine learning en el grupo esto es trabajo con Isabel García y Isabel acaba de obtener su tesis de licenciatura de honores a través de este trabajo en donde básicamente resolvió Diener Fokker-Plank mediante Physics Informational Networks y para dar una idea de cómo funciona esto bueno el machine learning y por eso hice la slide de la minimización de los datos respecto a la predicción del modelo pues lo que se hace en machine learning es básicamente minimizar la distancia entre los datos y el modelo que es computacional como físicos a nosotros nos apela la siguiente idea ok cierto los datos rigen en física son los fundamentales pero por otro caso puede ser que nosotros tengamos cierto conocimiento de la física del sistema ya desde antes entonces no por ejemplo tenemos que cuidarnos de no caer en overfitting que es el número de machine learning de no hacerlo pero también no con tal digamos que minimizar los datos podemos llegar a crear un modelo que no respete la física del problema entonces lo que se hace en physics informational networks el nombre lo está diciendo o sea tres neuronales informadas por la física tenemos un funcional que es básicamente la distancia entre los datos y la revisión del modelo pero agregamos otro funcional o un residual que es básicamente el residual de la satisfacción de la ecuación de un sistema por ejemplo en este caso pues la ecuación de Wigner nosotros vemos que también satisfacemos la ecuación de Wigner Fogger-Planck y de acuerdo a este caso tenemos básicamente un funcional que minimizamos que tiene dos partes la distancia de los datos y el respeto a la física del problema esto es y la ventaja de este problema es que en la formulación de Wigner pues se parece mucho a un fluido cuántico o sea si yo les cuento a alguien una ecuación donde tengo cierto transporte y cierta difusión pues esto es un problema de fluidos entonces lo digo porque bueno el trabajo de Seminar que es de raíz y cartería que es de todos ellos es un trabajo de 2019 que hasta la fecha tiene 5000 citas estudian varios casos ecuación de Schrodinger no un niño Schrodinger pero otro de Navier-Stokes parte de la razón por la que yo pienso mucho en fluidos es precisamente porque mi tesis de licenciatura es en fluidos por eso me gusta mucho imaginarme las cosas así y de ir a fluidos digamos que en un canal de olas pueden ir a fluidos en un espacio fase o el flujo de los electrones en un semicondutor o en este caso en un espacio fase cuántico como el de la formulación de Inno entonces no es un problema tan lejano a Navier-Stokes desde mi punto de vista porque los elementos principales de básicamente convección y difusión están ahí en este caso sobre todo en el caso del potencial armónico y nuestros datos tienen que venir de una parte usamos datos sintéticos en este caso están las imágenes de un metro de alimento finito para Vina-Folker-Fan pero no fue lo que usamos de hecho lo que usamos como los datos sintéticos fueron los del código Montecarlo que tenemos con Hans-Agrash y estos son los datos sintéticos y después básicamente hacemos todo este proceso de minimización es importante la virtud o la ventaja de Teams es más que nada en la modelación inversa que en la directa pues en la directa posiblemente los métodos de alimento finito o espectral sean capaz que están más rápidos que Machine Learning pero sin norma ya lo voy a acabar todo se realiza en la parte de formulación inversa como todo método de Machine Learning que es conveniente por la siguiente situación supónganse que yo tengo datos experimentales en un laboratorio en donde básicamente estudian el término cuántico sistemas cuánticos abiertos y yo quiero inferir por ejemplo cuál es la matriz de difusión del sistema esto lo puedo hacer a través de estas técnicas porque conozco cuál voy a asumir que el problema se rica a través de Vina-Folker-Plan que es una suposición marco bien el ruido no siempre es el caso pero es digamos que hasta el momento lo que podemos hacer ahorita en grupos aunque nos estamos moviendo de ahí podemos básicamente a través de un proceso de modelación inversa estudiar estos coeficientes de difusión y fricción y determinar o caracterizar el ruido del sistema si en realidad nosotros ya existen una repetición de cosas que ya han mencionado entonces bueno muchas gracias por la invitación a Penélope y al instituto me da mucho gusto como ex alumno visitar y platicar con la gente de aquí una de las instituciones que hemos estado por acá y bueno gracias de nuevo por eso ¿Alguna pregunta o comentario? En los modelos que hiciste de sistemas cuánticos más cerrados como el bosque y los que tienen un cambio se probaron con materiales que no fueran maxwellianos con materiales que siguieron la distribución no me he metido como físico o sea no soy físico con materiales entiendo el interés pero solo una aclaración también en el caso de los electrones es un sistema cuántico pero no no me he metido normalmente ¿cómo te digo? no nos centramos en materiales semiconductores más sencillos es como silencio que nunca duró tan ningún con material ¿sí? no sé si por eso ¿hay una otra pregunta? Bueno pues si eso es todo le agradecemos nuevamente a su cuenta